Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es el saneamiento ambiental, en qué consiste y cuál es la visión interdisciplinaria que tiene esta profesión. Bienvenidos. El saneamiento ambiental consiste en el mantenimiento de las condiciones ambientales para propender al desarrollo de las condiciones humanas en una vida digna y saludable. El saneamiento ambiental es interdisciplinar y está relacionado con varias de las ciencias que les mostraré en la presentación a continuación. En primer lugar, el saneamiento ambiental está relacionado con las humanidades. Ciencias como la sociología, la antropología, la psicología y las comunicaciones nos dicen cuál es la relación que tienen los seres humanos con su entorno. Por otra parte, la salud y seguridad en el trabajo nos habla de los riesgos físicos, químicos y ambientales a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Por otra parte, la zoonosis, que es el análisis de las enfermedades que compartimos los humanos y el hombre, nos habla de factores como el control de vectores, el manejo veterinario, el control de pocos de infección, los controles migratorios de especies y la manipulación biológica. La economía también es un factor relacionado con el saneamiento, ya que el control de los desarrollos urbanísticos y de vivienda, la administración de recursos de todo nivel y la inversión en infraestructura adecuada garantizan un adecuado saneamiento para las poblaciones. También se relaciona con la edafología y la topografía para analizar factores como el control de la calidad del suelo y el control de las escorrentías superficiales o las pérdidas de suelo. Su relación con la meteorología y la climatología se debe a factores como el control de la calidad del aire, la elaboración y ejecución de planes de emergencia, sistemas de monitoreo y prevención de desastres. Factores como el suministro de agua potable, la disposición de aguas residuales, las obras hidráulicas, la higiene de alimentos y el manejo de residuos líquidos están íntimamente relacionados con ciencias como la hidrología y la hidráulica. Por último, pero no menos importante, también debemos decir que el saneamiento ambiental se relaciona con todas las actividades del ciclo de materiales, como disposición de residuos, reutilización, reducción, reciclaje y la elaboración y utilización de materiales biodegradables. Dentro de las acciones más importantes que deben hacer los gobiernos en materia de saneamiento básico, tenemos el abastecimiento de agua potable, las conexiones a redes de alcantarillado y la inspección, vigilancia y control de medicamentos y alimentos, puntos esenciales para mantener un buen estado de salud en la población. Un abastecimiento de agua potable suficiente y de calidad en los hogares permite que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. La vigilancia del saneamiento en los alimentos nos permite evitar un sinnúmero de enfermedades. Debemos recordar que aproximadamente el 10% de las consultas médicas se generan por enfermedades transmitidas por alimentos. Es algo de lo que hablaremos en un próximo video. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el tema. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita. Por favor, dejen sus comentarios acerca de qué les pareció el tema, qué temas quieren ver en los próximos videos. Hasta pronto. ¡Gracias!